La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. El representante de la Cámara por Arauca, José Vicente Carreño, presentó una iniciativa para modificar una ley para que el país sea más incluyente con las personas que presentan problemas auditivos. Presenté una iniciativa para reformar una ley, iniciativa propia, para que el país sea más incluyente con las personas sordas. Resulta que usted ha visto que va un sordo al hospital, a la policía, al ejército, a la gobernación, a la alcaldía, a las instituciones del Estado y no tienen cómo hacerse en entender. De manera que ya en Gaceta me ha salido este proyecto qué raíz y qué, y lo vamos a debatir en este nuevo periodo legislativo. Con el objetivo de que sean más tenidos en cuenta o la inclusión sea efectiva, sea seria, para cuando uno de estas personas vaya a una de estas instituciones, pueda salir un funcionario que entienda el idioma de señas y lo pueda atender. El líder político manifestó que todas las instituciones del Estado deberán tener una persona que interprete el lenguaje de señas. Vamos a pedirle que todas las instituciones del Estado tengan que, al año 2023, ya tengan dentro de sus funcionarios a una persona como mínimo que interprete el lenguaje de señas. Le pongo un ejemplo. Cuando va una persona sorda, enferma al hospital, ¿cómo hace el médico? Para saber que le duele aquí o le duele allí. ¿Qué hace el médico? Llama al funcionario para que él le interprete. O si va el sordo a la policía, al ejército, a la gobernación, a una institución, pues lo puedan atender y lo puedan resolver, porque ellos merecen y necesitan ser tenidos en cuenta y ser incluidos. Esto generaría mucha más inclusión para ellos. Esperaría yo que en el debate que le vamos a dar, en los debates que tenemos que darle, en Cámara y Senado, me apoyen y sea una realidad la reforma de esa ley. Con la modificación de esta ley, se estaría generando empleos en las diferentes instituciones públicas. Hay muchas personas ya que hoy han estudiado el idioma de señas y esto generaría empleo e inclusión y mucha facilidad para que ellos se hagan entender en las instituciones del Estado. El congresista aseguró que en un futuro se pueda realizar la cátedra en los diferentes colegios para que sea incluido el lenguaje de señas. Yo tengo esta iniciativa hace mucho tiempo, hace muchos años y me ha ocurrido ello. Incluso hubiese querido presentarlo en el plan de desarrollo, pero ustedes saben que yo me posesioné cuando ya el plan de desarrollo estaba andando. ¿Por qué? ¿Qué quiero? Que ojalá en un futuro otro congresista, o si yo puedo hacerlo, en un futuro plan de desarrollo lo incluya para que sea una cátedra en las escuelas y colegios de este país. Usted sabe que se necesita que sea en el plan de desarrollo porque eso también necesita un recurso del Estado colombiano y quede plasmado en el plan de desarrollo. Yo quisiera tener la oportunidad en el futuro, o que sea otro congresista, que lo presente para que en la cátedra de los colegios, así como uno ve que en el décimo once le incluyan usted en inglés, en francés o algunas otras materias que sea incluido en el idioma de señas para que en este país todos salgamos con esa especialidad de los colegios y se han incluido nuestros sordos y son muchos además en el país. En Arauca, por ejemplo, hay muchísimos. En Arauca creería que pueden haber más de 50 o 60 personas con quienes he tenido la oportunidad alguna vez de interlocutar con ellos y de ahí ha nacido esta gran iniciativa. Así sigue el representante de la Cámara por Arauca, José Vicente Carreño, presentando iniciativas ante la Cámara de Representantes.